Y ahora vamos a hablar sobre España, un poco de historia, literatura, política y las próximas elecciones que se celebrarán el domingo 26 de junio con el escritor Javier Cercas, quien estuvo en Nicaragua participando en el encuentro Centroamérica Cuenta. Javier Cercas es novelista con una obra en la que se mezclan los géneros literarios y se cruza el ensayo con la ficción. Es autor de la novela Soldados de Salamina, que además fue llevada al cine y ha escrito El inquilino, El vientre de la ballena y El impostor. En 2009 publicó Anatomía de un instante, un libro de no ficción sobre el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando un comando militar encabezado por el teniente coronel Tejero se tomó el Congreso de los diputados españoles demandando por la fuerza la deposición del gobierno y la imposición de una junta militar. Esos momentos quedaron registrados en imágenes de televisión que todo mundo vio al día siguiente en España y en el mundo y se han reproducido hasta el cansancio en las últimas tres décadas. Pero el libro de Javier Cercas parte de la observación minuciosa de estos 35 minutos de imágenes, la anatomía de ese instante, como dice su título, en que entra Tejero disparando al parlamento y todos los diputados se tiran al suelo, excepto tres que permanecen sentados o de pie. El presidente saliente Adolfo Suárez, su vicepresidente el general Gutiérrez Melao y el secretario del Partido Comunista Santiago Carrillo. Y a partir de ese gesto nos cuenta en una obra maestra de crónica o ensayo lo que pasó antes, durante y después del golpe fallido, que es ahora el punto de partida de esta conversación. Buenas noches Javier. Buenas noches Carlos. Empezaste escribiendo una novela y terminaste publicando un gran ensayo, una gran crónica, que también se lee como novela y uno se la imagina como una película. ¿Por qué decidiste escribir este libro de no ficción? Porque el golpe de estado del 23 de febrero me di cuenta de que ya era por sí mismo una gran ficción colectiva, en el mismo sentido en que lo es el asesinato de Kennedy. Es decir, sobre el 23 de febrero se han dicho de todo. Te lo diré de otra manera más directa. ¿Qué es un español? Es un tipo que tiene una teoría sobre el 23 de febrero. Todos los españoles, como todos los americanos tienen una teoría sobre el asesinato de Kennedy, todos los españoles tenemos una teoría sobre el 23 de febrero. Entonces, si tú te encuentras por ahí un español un día y le preguntas ¿tiene una teoría del 23 de febrero? Y te dice que no, es que no es español. Funciona así. Entonces me di cuenta de que era eso. Estaba lleno de leyendas, de ficciones, de medias verdades, etcétera, etcétera. Y me pareció redundante, literariamente irrelevante escribir una ficción sobre otra ficción. Y por eso decidí que el libro fuera de no ficción. Pero eso no quiere decir que no sea una novela. Es decir, la novela tiene esta asombrosa capacidad para digerirlo todo. Digerir el ensayo, digerir la historia, digerir la crónica, digerir la biografía, la autobiografía. Entonces, para mí este libro sigue siendo una novela, solo que es una novela sin ficción y una novela que devora a todos los demás géneros de algún modo. Hablarnos un poco de lo que simboliza ese instante, ese gesto, cuando Suárez se queda sentado en su asiento y el vicepresidente, el general Gutiérrez Melado y Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista, incluso tienen un momento en que hasta forcejean con los militares que han entrado en el Congreso. Ese es el punto de partida que te permite contar toda esa historia. Sí, me permite contar no solo la historia del golpe, sino la historia de la conquista de la democracia en España. Ese es el verdadero tema, o el tema histórico, digamos, del libro. Mira, Carlos, simplemente surge de una fascinación. Es decir, como tú has contado muy bien, esas imágenes de la entrada de los golpistas en el Parlamento, los españoles y el mundo entero las ha visto, bueno, los españoles las vemos cada semana como mínimo una vez. ¿Qué cada semana, tres veces o cuatro, siempre aparecen por todas partes? Porque son imágenes asombrosas, son imágenes increíbles. Y recuerda que son casi 40 minutos de golpe de estado en directo, eso no existe, es el documento más importante, sin duda, de la historia del siglo XX de España. Que no se transmitió en directo, explicas en el libro, se transmitió el día siguiente. Y hay algo más grave, Carlos, es que solo se ha transmitido una vez por televisión entero o en cualquier otro sitio, una sola vez, es asombroso. Entonces yo me quedé fascinado por... Yo había visto muchas veces esas imágenes, como todo el mundo de España, y un día me hice un día, el día del 25 aniversario del golpe, yo estaba en mi casa a las 11 de la noche y de repente veo de nuevo esas imágenes y me hice una pregunta que sería un niño, que son las más importantes. Una pregunta elemental, ¿no? ¿Por qué las manzanas, estas son las más importantes, por qué las manzanas se caen para abajo y no para arriba? Newton sacó algo de esa pregunta, ¿verdad? Pues esta es una pregunta tan elemental como esa es. ¿Por qué hay tres tipos que no se tiran al suelo? Que no aceptan las órdenes de los golpistas y que no... Las están emitiendo a tiros esas órdenes. Están exigiendo a tiros que vayan al suelo y esta gente no lo acepta. ¿Por qué? Era un acto suicida. ¿Por qué? De esa perplejidad surge el libro. Y la conclusión yo no la sabía, pero es obvio que ese momento está cebado, lleno de sentido. En ese momento para mí, en el momento en que un general de Franco, que era el Gutiérrez Mellado, un secretario general del Partido Comunista, que era el enemigo número uno del régimen, y el secretario general del Partido Único Fascista, que era Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, deciden jugarse la vida por la democracia, ahí empieza la democracia en España. Ahí se acaba verdaderamente la dictadura de Franco, ahí se acaban dos siglos de historia, de golpes de Estado, de guerras civiles, y empieza realmente la democracia en mi país. Ese es el momento simbólico en que todo eso ocurre y, desde luego, ese es el momento en el que se concentra el significado profundo de la vida de estos tres hombres y de mi país entero. Hay una frase de Borges que figura al inicio del libro, donde Borges dice, llega un momento en la vida de un hombre en que sabe por fin quién es. Bueno, pues en ese momento esos tres personajes fundamentales en la historia de mi país supieron quiénes eran y mi país entero supo quién es. Los golpistas, que fueron muchos, y como contás en ese libro, lo que ocurrió en ese momento estuvo antecedido por una vasta conspiración. Sin embargo, aparecen representados en un rostro que es el Teniente Coronel Tejero. Esa acción que se llevó a cabo en ese momento, pues los nicaragüenses también vimos esas imágenes al día siguiente. Aquí en Nicaragua ocurrió otro acontecimiento de otra dimensión política cuando un comando guerrillero se tomó el Palacio Nacional, el Congreso, bajo la dictadura de Somoza en agosto de 1978. ¿Hay algún paralelismo entre Tejero y esa acción que ocurrió acá? Absolutamente. Tejero, que es el líder militar, en fin, el que lleva a cabo la operación, luego había otros líderes fuera del parlamento, militares también, el golpe es muy complejo, se inspiró directamente en la acción del Nicaragua. ¿El comando liderado por él en Pastora? Él estaba en ese momento en la cárcel, después de haber intentado, conspirado, digámoslo así, para acabar con el gobierno, para acabar con el régimen, y ahí vio lo que habían hecho aquí en Nicaragua y dijo, esta es la forma, la inspiración directa fue en Pastora, fue en Nicaragua. Sí, sí, es así, porque además era absolutamente insólito. Y hay que decir que acertó, es decir, el golpe de estado no triunfó de milagro. Esto es algo muy importante. La gente en España luego hemos hecho muchos chistes del golpe y qué tontería y esto fue una opereta. Mentira, estuvo a punto de salir bien. Y él tenía razón. Controlando el parlamento, controlando el gobierno, controlando los diputados, se podía contar al país entero. Ahora, ¿cuáles son las verdades o las grandes verdades no contadas sobre el golpe que descubriste en esta investigación periodística? El otro personaje que es parte de esta historia es el rey Juan Carlos, que quien detiene al final o hace fracasar el golpe. Sin embargo, en la investigación o en lo que presentas en este libro, parece que la historia no es solamente blanco y negro, que hay otra actuación del rey previa a estos acontecimientos en la cual no sé cuál sería la descripción correcta, si tuvo cierta tolerancia con los movimientos golpistas que se estaban gestando. Es complejo. Es un momento en que mucha gente en España comete errores importantes. Es que hay que tener en cuenta que en el año 81 llevamos 6, perdón, 76, en fin, muy poco tiempo de democracia, 5 años, 4 años de democracia, se está estrenando y todo el mundo comete errores. Y el rey comete errores, solo que el rey en ese momento tiene mucho poder y sus errores son más graves. Es decir, él es frívolo, él es verdad que no sabe muy bien cómo funciona la democracia, se comporta de una manera frívola, comete errores, habla con militares con los que no tiene que hablar, intenta acabar él con el presidente del gobierno, una cosa que no debía hacer un rey constitucional. Y sí, es decir, sin el rey el golpe no se hubiese producido, pero sin el rey el golpe tampoco se hubiese parado, porque era el único que podía detener a los militares. Recuerda que es Franco quien nombra al rey y Franco les dijo a los militares, ustedes tienen que obedecer a este hombre. Y es lo que hicieron. Y al final es el rey, es su autoridad, el que detiene el golpe de tajo, no es el pueblo español que se lanza a las calles a reclamar ante los golpistas, es la acción del rey. Carlos, eso es lo más duro del libro. Lo más duro del libro es que en 1981 España ha estado en un momento de depresión. Mira, cuando nace la democracia, todo el mundo cree que la democracia es la solución de todo, que todos vamos a ser tan ricos, tan guapos como Brad Pitt y Angelina Jolie, que va a ser la solución de todo. Y la democracia no es la solución de todo. La democracia es un instrumento que puede ser bien o mal. Y en el año 81, cinco o seis años después, en aquel momento se llamó el desencanto. Es decir, la gente se dio cuenta de que la democracia no era la solución de todo. Y hubo una depresión y en aquel momento no se creía en la democracia. O sea, no se creía, había una decepción de la democracia. Y eso explica que no hubiera una reacción, esto es muy duro decirlo, pero es así, no hubo una reacción popular contra el golpe. Esos tres hombres que se quedan quietos en sus asientos son un símbolo de esa, y todo el parlamento se tira al suelo, son un símbolo de ese escaso apoyo que tenía realmente la democracia en aquel momento. El golpe hizo que la democracia, el fracaso del golpe hizo que la democracia se consolidase. La gente de nuevo vislumbró lo que podía ser una dictadura, ¿verdad? Algo espantoso. Entonces, sí, esa es la palabra. Ahora, tu libro tiene también una mirada al pasado, a la historia profunda de España, al otro golpe de Franco, a la guerra civil, a los traumas que se generaron posteriormente con la consolidación del franquismo. Desde fuera existe la percepción de que la transición española se hizo sin confrontarse con esas verdades históricas, o por lo menos sin encontrar las bases de verdad y justicia básicas para hacer una reconciliación. Es cierto, eso es cierto. Es decir, se hizo así deliberadamente. Y todos, la inmensa mayoría de los partidos políticos estuvieron de acuerdo. Es decir, ellos, esto es una transición de una dictadura a una democracia, es muy difícil. Carlos, hay que recordar que antes de lo que ocurrió en España nunca se había hecho. O sea, los regímenes cambiaban violentamente. Marx decía, la violencia es la partera de la historia. Yo digo, la violencia es la cantera de la historia. O sea, sin violencia no hay historia. Y los cambios siempre han sido así. La operación, pasar de una dictadura a una democracia sin violencia era inédita. Luego, en Latinoamérica se imitó ese ejemplo y en los países del este se imitó ese ejemplo y piensa que la inmensa mayoría de la gente pensaba en el ejemplo español. Ahora no estoy haciendo de patriotismo, que es lo que más detesto en este mundo. Estoy simplemente diciendo un hecho contrastable. No existía un ejemplo de transición pacífica. Entonces, esa transición pacífica se hace siempre cediendo. O sea, no se hace nunca sin costes. En ninguna parte se hace sin costes. Y uno de los costes fue no hacer justicia con el pasado. ¿Qué significaba hacer justicia? Volver a la república. Pues no. Se mantuvo la monarquía. A quien había nombrado a Franco. Repito, al rey lo había nombrado a Franco. Lo que pasa es que el rey aceptó y fue decisivo para el cambio. Aceptó rebajar su propio poder y convertirse en un rey constitucional y no un rey absoluto, que es el que presentaba a Franco. Ese es un territorio que quedó en el debate público de los escritores, los novelistas, los historiadores. Ni siquiera. Muy poco. Hubo muy poco debate sobre eso. No se hizo... O sea, no se hizo... Todo el mundo cedió. No, pero digo, el tema del olvido, de la memoria, es o no materia de los escritores, los investigadores. Lo ha sido mucho después. Mucho más tarde. En aquel momento, para todos los partidos políticos fundamentales, lo importante era crear un país unido, crear una democracia, entrar en Europa, crear un país próspero en el que acabase nuestra historia atroz de guerras civiles, de dictaduras, de golpes de Estado, etcétera, etcétera. Y cuando digo todo el mundo, digo la izquierda. Es decir, gente que había padecido mucho, como... Estamos hablando de personajes legendarias, como Dolores Ibarruri, como Santiago Carrillo, como gente que había padecido exilio, gente que había estado en la cárcel, que había sido torturada. Y esta gente... Y al otro lado estaba gente que venía del franquismo y que aceptaba, que aceptó la democracia. Entonces, hubo... Y sin la izquierda nunca se hubiese hecho una transición así. Hubo un sacrificio, realmente, para construir algo que, hay que decir la verdad, hay muchas, tú señalas, hay muchas carencias que podemos señalar en la transición. Muchísimas. Y yo podría señalar 25.000 más. Pero es que en la historia la perfección no existe. Y lo cierto es que el resultado, esto es indudable, ahora no estoy haciendo triunfalismo, es que el resultado de esa transición, que fue muy imperfecta, han sido los 40 años de prosperidad y de libertad más grandes que ha habido, más importantes de la modernidad. Los mejores que hemos tenido, diría nuestra historia. Y a eso habría que agregarle un largo periodo de estabilidad política, que hasta hace poco se presentaba también como un éxito de la transición española. Sin embargo, hace unos años, en esa combinación de crisis económica, corrupción, surgimiento de nuevas fuerzas, generan una situación de cambio y de inestabilidad en España. El surgimiento de Podemos, el surgimiento de Ciudadanos, hubo elecciones el 20 de diciembre, elecciones después de las cuales no se puede elegir un presidente. ¿Qué está pasando? Lo que ha pasado son muchas cosas, pero sobre todo dos, diría. Una, ha habido en Europa, Europa, en el mundo, pero en particular en Europa, la crisis económica más importante desde el 29. Recuerda que la crisis del 29, Carlos, que no se nos olvide, provocó una guerra civil en España y una guerra mundial. 50 millones de muertos. Entonces, en esta ocasión no va a haber eso, ya es un triunfo. Hay que decirlo así. Es decir, olvidar la historia tiene problemas. No hay que olvidar la historia porque el pasado forma parte del presente. Ha ocurrido una crisis económica de dimensiones salvajes, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una cosa muy importante, que es específicamente española. Básicamente es un problema, no es español, es europeo. Lo que ha ocurrido en España es un reflejo de lo que ocurre en Europa, porque España, felizmente, es Europa. El gran sueño de todos los progresistas y de las mejores cabezas que ha tenido mi país en los tres últimos siglos era reintegrarse en Europa. Eso es lo que hemos conseguido ahora. Y ese es el gran proyecto político de nuestro tiempo, no tengo la menor duda. Acabar con los nacionalismos en Europa y crear un Estado supranacional. Pero luego ha ocurrido otra cosa, específicamente española, aunque también tiene su reflejo en toda Europa. Y es que, mira, hay un verso de Bob Dylan que dice, quien no está ocupado en nacer, está ocupado en morir. Y eso es lo que ocurre con la democracia. O mejora o empeora. Y el problema con la democracia española es que se ha fosilizado y se ha parado. Es decir, creamos la democracia y dijimos, bueno, pues ya, se solucionó esto, ya somos Europa, ya todo arreglado. Y es mentira. Y la democracia se ha podrido, literalmente. Es decir, se ha convertido en una partitocracia. Y lo que ha ocurrido, lo que ha hecho la crisis es aflorar, hacer aflorar los problemas de la democracia española. Es decir, hay una situación de incertidumbre. Han surgido nuevos partidos políticos. No hemos sido capaces de formar gobierno siquiera. España, los números, la economía parecía que iba a mejor, pero la incertidumbre política no va a ayudar nada. Y yo, debo decir, no soy muy optimista, Carlos. Yo no me fío de los viejos partidos que nos han llevado aquí, que han llevado esa partitocracia, esa fosilización de la democracia, que tiene reflejos en todo. De corrupción, de ineficacia, de mala calidad de la democracia misma. Pero tampoco me fío de los nuevos. ¿Y qué se puede esperar de estas elecciones que ocurrirán en dos semanas? ¿Se puede repetir una situación similar a la del 20 de diciembre? Es que no va a variar mucho. Si estamos en una situación inédita, no va a variar mucho. Creo que va a gobernar la derecha, creo que va a gobernar Mariano Rajoy, pero no sabemos qué va a ocurrir. Es decir, no sabemos, por ejemplo, si un partido fundamental en la historia reciente española del último siglo va a ocupar un papel irrelevante, como es el Partido Socialista, que ha sido básico para estos últimos años y para el siglo XX. No sabemos qué va a ocurrir. Los líderes no han aprendido mucho. O sea, no han aprendido que la democracia significa transgible, llegar a acuerdos. Eso que ocurre en Europa, en Alemania, en muchísimos países de Europa, que se llega a grandes acuerdos en lo básico, eso en España no lo hemos aprendido todavía. Es que nuestra democracia es muy frágil. O sea, no es que sea muy frágil, es demasiado... está verde. En uno de los capítulos finales de Anatomía de un Instante, es una especie de paralelismo con la imagen de Italia. Y ahora, nuevamente, se habla de España como que está entrando en un régimen estilo italiano de inestabilidad política. Eso dice Felipe González, que vamos a un régimen italiano, a la italiana, pero sin italianos. Italia es un país que tiene problemas similares a los nuestros. En Italia la partitocracia está más avanzada que la nuestra. La partitocracia es el cáncer de la democracia. No, sinceramente, creo que lo que va a ocurrir es que va a gobernar el Partido Popular y que, no sé, yo tengo algunos temores serios. Por fortuna, estamos en Europa. Es lo mejor que nos puede ocurrir. Porque si no hubiésemos estado en Europa, con algunos movimientos disgregadores, por ejemplo, en Cataluña, la situación se podría complicar. O sea, nuestra historia de... Nuestra dura historia de... En fin, nuestros dos últimos siglos de violencia, de... No digo que vaya a volver eso, pero de incapacidad de asimilar la democracia podían volver y eso es muy peligroso. Gracias, Javier. Mientras tanto, los libros de Javier Cercas están disponibles. Anatomía de un Instante y otras de sus novelas en Literato y la librería hispamer. ¡Gracias!